Y al manifestarse, sí tengo que cantar Es que soy tan pequeña Que a tu boca me siento que voy a desmayar Y es que a tu presencia Me voy a perder esta tierra Es que voy a romper Y por otra mujer me voy a dar Y no me acuerdo con más de mi amor No ha llegado en tu presencia Me voy a invocar y me sigo en mi corazón Me voy a invocar y me sigo en mi corazón Me voy a invocar y me sigo en mi corazón Me voy a invocar y me sigo en mi corazón Y no me voy a invocar y me sigo en mi corazón Me voy a invocar y me sigo en mi corazón Me voy a invocar y me sigo en mi corazón Me voy a invocar y me sigo en mi corazón Y no me voy a invocar y me sigo en mi corazón Me voy a invocar y me sigo en mi corazón Me voy a invocar y me sigo en mi corazón Me voy a invocar y me sigo en mi corazón Me voy a invocar y me sigo en mi corazón Me voy a invocar y me sigo en mi corazón Me voy a invocar y me sigo en mi corazón Me voy a invocar y me sigo en mi corazón Cuando me tocas, 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 y ven, cómame, 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 cómame. Pocame, 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 dame a mi vida y lo dice la vida y lo dice. Pocame, 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 pucame, pucame, yo necesito que tú no es por el río, oírle pocame. Y a veces en mi hogar, a veces pienso que tú no estás en mi hogar A veces pienso que me has dejado, a veces pienso que estoy sola Y a veces en mi hogar, a veces pienso que tú no estás en mi hogar Yo te siento, yo te siento, yo te siento, yo te siento Yo te siento, yo te siento, yo te siento, yo te siento Yo te siento, yo te siento, yo te siento, yo te siento Yo te siento, yo te siento, yo te siento Yo te siento, yo te siento, yo te siento, yo te siento Yo te siento, yo te siento, yo te siento, yo te siento Yo te siento, 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 yo te siento y hemos visto cantando desde que al pasar de los años es más fácil que venga el profeta o que venga el evangelista y nos ponga las manos y nos acostumbramos a estar para que vean que está un hombre o que vean que debemos administrarlo que se le olvida que el Espíritu Santo es tan sensible para nosotros la devoción de la palabra bendita siempre cuando el hombre está ahí yo no necesito escuchar una balada que venga y subimos el cielo al monte para traer una palabra pero ya es lo que yo hemos pasado yo no necesito el correo de un hombre yo no necesito el correo de un hombre ahora que lo que tienes que hacer es decirle el secreto yo necesito que tu toques mi vida yo necesito que tu toques mi vida yo quiero que tu me toques yo quiero que tu me toques yo quiero que tu me toques y no necesito que tu me toques ¡Tocame! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!